Eche eso pa' acá, dale fuego, no lo apague, no hay break pa' chetear, no haga guaje Esa bolsa me la fumo completa Ey, muñeca, que deja ver que se en la punta y la maceta Después de la espeta, como tiene mucho alante brinca en la teta Ey, suave, nos fuimos suave por detrás y a tu sal Estoy siendo loco, estoy mal del toco, fumar tú de este Philly Vamos a hablar, tu cuerreguita, tiene lo que me guita Vete así, cálate, que el otro te guita Tómelo, voy a... Tómelo, voy a... Y arrebatado Duro Dime Duro Papi, pa' ti no hay nada Brr, brr Tómelo, voy a fumar Tómelo, voy a fumar Tómelo, voy a fumar Tómelo, voy a fumar Tú fuma Jevaro Jevaro Tú no seas Jevaro Tú No seas Jevaro Tú Tanto que ronca Tanto que ronca Tanto que ronca Tanto que ronca Así, así Tú no seas Jevaro Tú no seas Jevaro Ey, por ahí está Y los que están activos conmigo 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 Obama, a-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien, no te voy a cambiar No te toco hablar, te no soy mal acostumbrado El cuerpo junto al niño siempre acaramelado Tócame, bésame, estoy bien mirado Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Ella quiere látigo, papi dame látigo Ella quiere látigo, papi dame látigo Látigo, 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 látigo Látigo, 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 látigo Ella quiere látigo, papi dame látigo Ella quiere látigo, papi dame látigo Látigo, 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 látigo Me voy a dar dos letras Me voy a dar dos letras Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? ¿De seguro que se le explicaría? Por eso friki 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 frik Friki tona, la friki tona Por eso friki 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 tona, la friki tona Le doy pal muro Pa'Nero 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 aPruro Pa'Nero aPruro Le doy pa'Nero aPruro Pa'Nero aPruro La friki 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 rifi friki 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 Pal muro aPruro write EXPECTz Dale canela, va por encima, no se quita, no se quita Papi de amigura, dura, puta Dale canela, va por encima, no se quita, no se quita Papi de amigura, dura, puta Esta loca que llegue el fin de semana Venga con sus amargas y con sus panas Tantito pregunta por la marilana Que tu quieres, vengo maga Como la tinta siempre está en homolandia Para meterle en la pista, buen bella Esa placa, no es fina, es sata, promesos saca De gobonzo, con los venganzos Dírate esos sonso que tu tienes el veneno Que tu tienes heno, esto esta bueno Mucho invito a otro filho que quiero fumar de nuevo Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto Y se quiere Hey Hey